La Fórmula 1 ha regresado a las calles del primer Gran Premio Nocturno de la historia y nos ha ofrecido una carrera agitada, mucho lío en la zona media y batalla estratégica por delante, así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Singapur. El primero en abandonar fue Joe Russell, primer abandono de la temporada para el equipo Williams y todo causado por Romain Grosjean, que en una maniobra muy extraña se lo llevó hacia el muro. Esto causó el primer coche de seguridad de la carrera. Poco después fue Sergio Checo Pérez, quien tuvo que abandonar. El mexicano salía decimoquinto y se vio beneficiado por el primer safety car, donde se puso décimo al haber parado temprano, pero el equipo le dijo que parase el coche por un problema, así que causó también el segundo safety car. Y más tarde abandonó Kimi Raikkonen, el finlandés rodaba dúo décimo, cuando en plena recta principal apareció Daniel Kvyat de la nada y se lo cargó. Se lanzó muy tarde y le rompió la suspensión delantera, provocando de nuevo el tercer safety car. Último tenemos a Kevin Magnussen, el de Haas hizo una buena salida y se colocó en el top 10, paró bastante temprano, se puso octavo tras los coches de seguridad, pero esos neumáticos duros se evaporaron y empezó a sufrir muchísimo, teniendo que parar en boxes al final para al menos poder terminar la carrera. Se llevó la vuelta rápida, pero al no terminar dentro del top 10, pues no se lleva ese punto extra. Penúltimo Robert Kubica, el único Williams que terminó en el día de hoy, y oye, su ritmo será lento, el Williams da para lo que da, pero hoy lo ha dado todo intentando retener a los pilotos que salían de boxes por detrás de él, así que gran esfuerzo. Décimo quinto Daniel Kvyat, que como digo la lió un poco, salía décimo cuarto y al principio empezó a perder puestos por doquier, fue el primero en parar en boxes y su ritmo desde ahí no fue nada del otro mundo. Al final se precipitó con Kimi y se lo cargó, perdiendo él además bastante tiempo. Décimo cuarto tenemos a Daniel Ricciardo, quedó octavo en la clasificación, pero fue descalificado por sobrepasar el límite de potencia del MGUK. Salió último, tuvo que remontar, lo hizo, pero se chocó con Giovinazzi antes de su parada en boxes y perdió muchísimo tiempo, así que volvió a caer al fondo de la parrilla y poco más pudo hacer. Décimo tercero terminó Lance Stroll, se puso en este mismo puesto ya desde la salida, llegó a rodar un décimo como mucho, pero tuvo un pinchazo en la resalida del primer coche de seguridad y se colocó último tras tener que parar en boxes. Al menos pudo terminar, cosa que su compañero pues no pudo hacer. Por delante terminó Carlos Sainz, carrera desastrosa para el madrileño, ya que salía desde una gran séptima posición, pero en la salida chocó con un Hulkenberg bastante optimista y pinchó el neumático trasero derecho, perdiendo muchísimo tiempo y teniendo que parar en boxes. Rodó último durante toda la carrera, pero gracias a los tres coches de seguridad, pudo reagruparse con la parrilla y ganar unas cinco posiciones al final, pero evidentemente ha resultado muy decepcionante. Un décimo tenemos a Romain Grosjean, que no sabemos ni cómo ha llegado hasta allí. Salía décimo séptimo, fue a dos paradas gracias a los coches de seguridad y eso le sirvió al final para terminar en esa posición, habiendo tenido roces con muchos durante toda la carrera y haber estampado a Russell contra el muro, pero bueno. Décimo terminó Antonio Giovinazzi, se puso octavo en la salida y por alargar su parada en boxes llegó hasta liderar el gran premio, pero esa estrategia no le vino muy bien ya que cayó muchas posiciones cuando finalmente paró en boxes, pero eso lo pudo subsanar al menos ya que por el coche de seguridad volvió a parar en boxes, puso los blandos y pudo remontar esos puestos perdidos, así que un puntito para él. Noveno tenemos a Nico Hülkenberg, tuvo una carrera muy complicada ya que por ese toque con Sainz en la salida por el que ya ha pedido disculpas, como ha dicho el madrileño, también tuvo que parar en boxes y salió de la primera vuelta ante penúltimo. También fue a dos paradas y pudo salvar al menos dos puntitos en esta carrera para Renault. Octavo terminó Pierre Gasly, que completó una muy buena carrera, salía a un décimo, ganó un puesto en la salida y al igual que Giovinazzi llegó a colocarse segundo por apurar su parada en boxes. Eso sí, él hizo una sola parada y le sirvió, ya que pudo subir a la octava posición y quedando además muy muy cerca del piloto de delante. Ese piloto fue Lando Norris, que fue el mejor del resto en el día de hoy. Se puso séptimo ya desde la salida tras el toque de su compañero con Hülkenberg y no volvió a caer de esa posición en toda la carrera. Se mantuvo muy cerca al principio cuando los de delante iban innecesariamente lentos y al final sufrió un poco para salvar ese séptimo puesto, pero lo hizo, así que sombrero para él. Sexto, entrando ya al top 6, Alex Albon. El segundo piloto de Red Bull fue el más lento de los grandes, nuevamente se quedó en ese puesto durante toda la carrera y pese a estar muy cerca de botas en según qué vueltas, no pasó nada. Le queda un final de temporada difícil al andro tailandés. Por delante terminaron los dos Mercedes, quinto Valtteri Bottas y cuarto Lewis Hamilton, segunda vez en toda la temporada en la que ninguno de los dos Mercedes termina en el podio. Bottas salía quinto y ahí se quedó, no tenía ritmo como para adelantar a nadie, y Hamilton sí que salía segundo pero Ferrari se la jugó con la estrategia. Cuando los dos Ferrari pararon, Mercedes le mantuvo unas vueltas más en pista, pero terminó con sus opciones de victoria e incluso de podio, ya que finalmente cuando paró un boxes perdió posición con Vettel e incluso con Verstappen, decepción hoy para los alemanes. Tercero, como digo, terminó Max Verstappen. En la clasificación no pudo dar la sorpresa, pese a clasificar eso sí por delante de Bottas, pero en ritmo de carrera ha estado muy bien y su equipo acertó parando al mismo tiempo que Vettel, así que pudo adelantar a Hamilton y mantuvo bien su posición, así que podio merecido. Y por delante los únicos que nos quedan son los dos Ferrari, segundo Charles Lettlerc y primero, sí, Sebastian Vettel. Vamos por partes. Lettlerc salía desde la pole por quinta vez en esta temporada y Vettel fue tercero. Estas posiciones se mantuvieron hasta que llegó el momento de la parada, con Hamilton de por medio. Ferrari improvisó una estrategia con Vettel para intentar hacerle un undercut a Hamilton y le pararon en la vuelta 20. El problema vino con que no solo adelantó a Hamilton con el objetivo de conseguir el doblete, sino que también adelantó a Lettlerc, que el monegasco paró una vuelta después tras rodar muy lento al retener a Hamilton y perdió posición con su compañero, y a partir de ahí no pudo mostrarle el coche ni adelantarle. Vettel marcó un gran ritmo hasta el final y cruzó primero la línea de meta. Chin pum, track atrás, se acabó la carrera. Por primera vez desde Bélgica 2018, Sebastian Vettel vuelve a ganar un gran premio de Fórmula 1. Al fin, carrera muy buena por su parte, con una estrategia sin querer por parte de Ferrari, que le ha beneficiado y que ha conseguido un doblete para los italianos. Carrera agitada, al principio bastante aburrida al ver a los de delante rodar hasta 13 segundos más lentos que la pole, pero al final muy caótica. Hasta diría que los coches de seguridad han arruinado un poco el espectáculo al final. Mis pilotos del día son Sebastian Vettel, Max Verstappen y Lando Norris, con mención de honor para Pierre Gasly y colleja de oro para Román Grosiano. La nota va a ser un pelín más baja que la de Monza, porque la anterior me entretuvo un pelín más, o al menos así lo sentí yo, así que le voy a poner un 7,5. Al final la zona media lo ha animado todo bastante, y eso cuenta y mucho. Próxima cita, semana que viene, gran premio de Rusia. Que el señor nos pille confesaos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ponme gusta y deja un comentario. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!